¡Hey! ¿Qué pasa bandita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Amigos, hoy les traigo la solución. Muchas personas, de hecho, en el vídeo que traje, estaba esperando que se uniera un poquito más personas, que ese vídeo llegara un poquito más de visita para traerles lo que viene siendo la solución cuando ustedes quieren grabar con la función de repetición instantánea en lo que viene siendo la gráfica. Para la gente que no me esté entendiendo, nuestras tarjetas gráficas NVIDIA tienen una opción la cual nos permite lo que viene siendo grabar clips, sacar clips de mejor calidad, mucho mejor que el OBS, ya te lo digo yo. Estos clips simplemente te pueden servir para subir Shorts, para subir TikTok, para subir lo que tú quieras en cualquier red social. Pero sé que mucha gente lo está utilizando y, de hecho, la gente de mi canal que le gusta el Free Fire, muchos me decían en los comentarios que no les dejaba grabar lo que viene siendo el emulador. Le salía... Grababan el emulador, pero le salía literalmente nada del videojuego, solo le salía la franja azul del emulador o la franjita roja del MSI. Así que, amigos, en este video te traigo la solución para que tú puedas grabar sin ningún problema, no te dé absolutamente ningún error y puedas grabar tranquilamente tu clip porque sé que te quieres hacer a lo mejor creador de contenido o simplemente quieres sacar clip porque crees que estás pegando bastante bien y quieres mostrarle a los demás tu nivel de juego. Así que, amigo, te invito a que me acompañes en este video porque créeme que aquí te voy a dar la solución. Es una cosa tan sencilla, tan básica que sí o sí lo vas a poder hacer. Así que quédate en este video, suscríbete al canal si te ayudo, no te olvides de activar la campanita, déjame un comentario si tienes algún otro fallo o algún otro error para poder solucionarlo y nada, gente, ahora sí, vamos con el video. Bien, amigos, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, qué es repetición instantánea, qué estás hablando, William, no sé qué carajos estás diciendo, pero bueno, aquí les muestro, gente, esto es lo que tiene nuestra tarjeta gráfica, mejor dicho, la tarjeta gráfica NVIDIA, las cuales te pueden ayudar a sacar clips de este tipo. Si te das cuenta, amigos, aquí tengo pues la ventana donde capturo absolutamente todos los clips, salen muy buena calidad, de hecho le voy a bajar el volumen para que no se escuche tan fuerte, salen demasiado buena calidad, amigos, o sea, miren esa calidad, esa calidad no me la obese, aquí me morí, obviamente esa parte no ven, pero bueno, amigos, si tú quieres sacar clips de esta manera, gente, quédate en este video que te voy a enseñar tal cual como lo puedes hacer desde tu emulador. Bien, amigos, para la gente que no sepa cómo se activa o cómo se puede tener lo que viene siendo este panel de aquí, sí o sí tenemos que descargar lo que viene siendo GeForce Experience. Se van a meter a Google, amigos, y van a escribir GeForce Experience, aquí una vez que entran, amigos, les va a dar este driver o esta aplicación, se puede decir, que es la que te va a poder desplazar lo que viene siendo este panel. Si se dan cuenta, la descargan, se crean una cuenta, una vez que ya la tienen, amigos, la activan con AltZ, y si tú eres nuevo y recién estás viendo que tu gráfica puede hacer esto, lo primero que vas a hacer es meterte a NVIDIA GeForce, y aquí vas a activar solo una acción que es muy rápida, es muy sencilla, no lo voy a hacer tan largo el video, lo voy a hacer muy rápido, nos metemos aquí en general, creo que era, efectivamente, y aquí, amigos, sale Superposición dentro del juego, amigos. Esta opción la tienen activada, una vez que ya hayan creado su cuenta y todo por el estilo, activan esta función, luego ya pueden cerrar este programa. Ojo aquí, que aquí viene lo importante, amigos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso estoy haciendo el fallo que a usted, la mayoría creo que tiene, en este caso, digamos que creo que la tengo activada, si no me equivoco, me aseguro. Otra cosa que quiero recalcar, gente, es que cuando ustedes ponen en pantalla completa lo que viene siendo el emulador, como que el panel de control de NVIDIA no aparece, ya que no es compatible con el emulador, esto no es un juego de PC, es un emulador para jugar un juego de móvil, gente. Lo que tienen que hacer es minimizar el emulador, o sea, ponerlo en esta ventanita, y ahí sí les aparece lo que viene siendo el panel de control. En este caso yo la tengo activada, pero simplemente quiero darle un ejemplo, amigos. Aquí voy a estar, como ya la tengo activada, creo que ya más o menos ha grabado como 3 minutos, lo que voy a hacer es darle al comando al F10, la cual va a hacer que grabe lo que viene siendo la tarjeta gráfica, grabe este clip, amigos. Como se pueden dar cuenta, amigos, ahí sale guardado los últimos 2 minutos con 2 segundos, gente. Lo que voy a hacer es meterme a la pestaña donde guardo todo esto, y ya ustedes sé que a la mayoría les aparece algo tal que así. El juego se escucha, el juego se escucha, pero les aparece esto, y obviamente aquí no hay nada. Aquí no hay nada que editar, no hay nada que mostrar, no hay nada que enseñar. ¿Qué vamos a hacer con este clip? ¿Cómo se soluciona eso, William? Por favor, dímelo ya. Bien, gente, lo que vamos a hacer, esto es muy fácil, con la pestañita minimizada del emulador, o sea, sin esta ventanita, lo que van a hacer es aplastar el comando al Z. Una vez que ustedes aplastan el comando al Z, desactivan lo que viene siendo esta opción de repetición instantánea. Y una vez que están aquí, amigos, lo único que van a hacer es meterse aquí donde dice configuraciones. Aquí hay una tuerquita, ustedes se meten configuraciones, y aquí van a bajar del todo, amigos. No sé si la mayoría de tarjetas gráficas tengan, la mía es una 1050 Ti, no sé si la tuya tenga. Yo aspiro y espero que sí tenga lo que viene siendo esta opción de control de privacidad, amigos. Una vez que nos metemos al control de privacidad, amigos, aquí dice, captura de escritorio permite capturar el escritorio completo cuando se utiliza repetición instantánea. O sea, aquí ya no van a tener que minimizar lo que viene siendo el emulador para sacar el clip, porque cuando esta opción está desactivada, ni aún así te de... O sea, sí se captura, pero no te sale la ventanita que aparece aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, de que ya se capturó los últimos minutos. Ni siquiera sabes si el clip se creó o no creo. Lo que van a hacer es simplemente darle activar, vuelven, hecho. Y aquí les voy a mostrar, amigos, que esto funciona totalmente. En este caso vamos a activar. Creo que aquí ya sale, si se dan cuenta, aquí ya no hay necesidad de minimizar lo que viene siendo el emulador. La ponen activar una vez que ya la activan. Ya tienen, pues, la repetición instantánea. Vamos a esperar que pasen unos segunditos. Vamos a hacer un poquito de movimiento por aquí, aquí pegando uno rojito. Porque sé que la mayoría quieren sacar sus clips, amigos, y a veces el OBS no los ayuda. Y créanme que esta opción, creo que esta opción es mucho mejor que el OBS, porque si a veces el OBS te da lag, puede que esta función te ayude mucho más. Porque no estás usando otra aplicación, es algo dentro de la propia tarjeta gráfica y no vas a tener ningún problema. Digamos que queremos sacar todos esos clips que acabamos de pegar todo rojo. Entonces aplastamos al F10, que es el comando para guardar. Y si se dan cuenta, ya aparece guardado en los últimos 0 minutos con 33 segundos. O sea, acaba de grabar 33 segundos de lo que ha transcurrido desde que activamos la repetición instantánea. Entonces, nos vamos a dirigir donde tenemos guardado lo que viene siendo la ruta, mejor dicho, de grabación de lo que viene siendo la tarjeta gráfica. En mi caso está aquí, amigos. Y si se dan cuenta, ya aquí aparece lo que viene siendo el clip. Vamos a reproducirlo y como se verán, como se darán cuenta, amigos, están viendo lo que acabo de pasar dentro de entrenamiento. Y obviamente aquí sale nuestro clip, el cual vamos a poder editar y no vamos a tener ningún error. De hecho, si te das cuenta, la tarjeta gráfica graba 60 FPS. Obviamente configurándola bien, se ve todo fluido, no se ve absolutamente nada pixeleado porque graba la resolución de tu monitor. Y si tu monitor tiene muy buena resolución, pues el clip lo vas a ver así, totalmente nítido. Mucho mejor que el OBS, amigos. Incluso lo que me gusta es que también graba con el color changer. Y pues nada, amigos. Esta es la solución para que todos ustedes puedan grabar sus clips sin ningún problema. Sé que mucha gente me dijo en los comentarios, William, no podía, me sale así de esta forma, no sé qué hacer. De hecho, hubo un men que le estuve explicando por Instagram cómo hacerlo y el men se perdió totalmente. Le enseñé hasta fotos, capturas de cómo se llega a esa ruta y fue un problema. Por eso estoy haciendo este video, amigos. Así que espero que te sirva mucho, espero que te sea de mucha ayuda, amigos. Esto no me lo enseñó absolutamente nadie. A mí también me pasaba eso al principio, que no me salía lo que viene siendo el juego. Y pensé que no se iba a poder grabar con mi tarjeta gráfica. Y me tocó averiguar por mí mismo, meterme a configuraciones de la gráfica. No vi ningún tutorial en YouTube que me diga, tienes que activar esta opción. Así que nada, amigos. Espero que les sirva mucho para que graben sus clips. Tengan sus clips todos insanos y me los muestren cuando suban algo, amigos. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que deja el buen like. A la gente que apoya. Gracias infinitamente a todos. No se olviden de dejar el buen like. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Déjenme un comentario si les solucioné el problema. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.